Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Vamos a iniciar con todo nuestro corazón y nuestra fe en esta mañana. Muy contentos entonces para poder ofrecer nuestra alabanza, agradeciendo al Señor por esta mañana que nos regala. Venido cristiano, homos jubilosos, adorar a Cristo al altar de Dios. Venido cristianos, homos jubilosos, adorar a Cristo al altar de Dios. Yo soy el camino y yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo, y al Divino Espíritu. Gloria sea el Padre, gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo, y al Divino Espíritu. Gloria sea el Padre. Quien quiera ser salvo, quien tome su cruz, se llegue a sí mismo, y siga a Jesús. Quien quiera ser salvo, quien tome su cruz, se llegue a sí mismo, y siga a Jesús. Gloria sea el Padre, gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo, y al Divino Espíritu. Gloria sea el Hijo, y al Divino Espíritu. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Cantamos al Señor con este canto, demos gracias al Señor, demos gracias. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Nos unimos entonces, con todo nuestro corazón, y le damos gracias a Dios, por todas sus bendiciones, y en esta mañana, con mucha fe y alegría, le cantamos al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas, las aves cantan, las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas, las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y a tu deshora, nuestro amor canta, las alabanzas a Cristo Salvador. Y a tu deshora, nuestro amor canta, las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas, las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas, las aves cantan, las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias, tenemos gracias, de has dormido y alabanzas a Cristo compassion bondad. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor. Las alabanzas a Cristo Salvador Y a todas horas nuestra amor canta Las alabanzas a Cristo Salvador Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero Gracias Señor por nuestra vida Gracias Señor por la ilusión Gracias Señor por la esperanza Gracias Señor de todo corazón Gracias Señor por los amigos Gracias Señor por cada flor Gracias Señor porque esperamos Al que mañana brilla el sol Gracias Señor por nuestra vida Gracias Señor por la esperanza Gracias Señor por la esperanza Gracias Señor de todo corazón Gracias Señor por la esperanza Gracias Señor de todo corazón Gracias Señor por la esperanza Gracias Señor por cada flor Gracias Señor por la esperanza 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 Gracias Señor de todo corazón Gracias Señor por la esperanza 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 El agua del Señor Gracias Señor por la esperanza El agua del Señor Saló mi enfermedad El agua del Señor Jesús El que beba Esta agua Jamás Tendrá ser Y el que toma De esta agua De esta agua Jamás Tendrá ser Y el agua del Señor El agua del Señor Sano mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor El agua del Señor Sano mi enfermedad El agua del Señor El agua del Señor Jesús El que beba De esta agua De esta agua Jamás Jamás Tendrá ser Y el que toma De esta agua Jamás Tendrá ser Jamás Tendrá ser Música Grado corazón de Jesús, en ti confío y espero. Música Dios está aquí, es cierto como el aire que respiro, es cierto como la mañana se levanta el sol, es cierto que cuando le hablen puede oír. Música Dios está aquí, es cierto como el aire que respiro, es cierto como la mañana se levanta el sol, es cierto como el aire que respiro, es cierto como la mañana se levanta el sol, es cierto como la mañana se levanta el sol, es cierto como la mañana se levanta el sol. Música Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Corazón entregó su vida en una cruz Me sacó su rebelión y me las cargó en una cruz Mi vida nueva ahora tengo porque mi Señor me liberó Y es por amor, por amor entregó su vida en una cruz Y es por amor, por amor entregó su vida en una cruz Música 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 Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero, Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero, Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Y desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo, y desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo. Diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado. Diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado. Diablo está derrotado, está derrotado. Diablo está derrotado, está derrotado. Y desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo El diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado El diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado En esta vida, si nos hace falta el amor Y caminamos viviendo sin el amor de Dios en nuestras vidas De nada sirve que seamos grandes personas Si nos hace falta el amor, nada somos Que yo revelase los grandes misterios No tendría valor de mí, me sirve de ganar Si me falta el amor, nada somos 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 Que todo quisiera, déjase a los hombres Que el cuerpo en el fuego Si me falta el amor, nada somos 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 Otra ciudad que no se acaba, sin pena y tristeza, ciudad detenida. Siempre seremos caminantes, solo caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin pena y tristeza, ciudad detenida. Otra ciudad que no se acaba, sin pena y tristeza, ciudad detenida. Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestra paz. Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestro espacio en este caminar. Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestro espacio en este caminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Entonces vámonos con este otro canto, que acá pues ya estamos listos para poder cantar. Les invitamos también que canten con nosotros, donde quiera que se esté. Todos los cantos que tenemos, usted ya lo sabe. ¡Gracias! 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 Música Soy fiel al amor que te confiará Soy fiel al amor que te confiará Música Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Música Bendemos entonces, con todo nuestro corazón Este canto, si usted lo ha hecho, un gran éxito Deseamos que su vida tenga mucho éxito y bendición Música Donde quiera que esté Cante conmigo No importa la voz que tenga Hágalo todo el corazón Música No me quita, mi querido Dios Música Déjame, déjame pedir Música En la guerra de ti, Jesús la cesta y mandó Él es el cual y Él es su fe Y sea un solo repaso Algo un solo costó Jesús las está llamando En San Juan y en San César Respondemosle entonces a Jesús que nos dice Dijo mío, lo que ande descarriado, venga mi rey Son las palabras amorosas de Cristo Jesús Y aquí entonces nosotros somos la respuesta Donde quiera que esté, nuevamente cante conmigo Con todo su corazón y su trabajo Hágalo con mucha fe y alegría Oh bendita, se me llega Jesús las está llamando En San Juan me despega Tengo otra risa vieja Que no sé de mi revivir Jesús la vez me mandó En San Juan y en Jesús Usted cantando reflexione Y usted tendrá la respuesta Y esta última vez cantando Ovejitas de Dios Déjame vivir Jesús las he escuchado En San Juan y en Jesús Rueda esa melodía Por todo el corazón para el Señor Música 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 Viva la Virgen, nuestra patrona, en Guatemala tiene soldad Y reine siempre, lujo ante Cristo, que no es tu pueblo, no velea Y reine siempre, lujo ante Cristo, que no es tu pueblo, no velea Siempre seremos, tus fieles hijos, nuestra abogada, siempre será Y con tu ayuda, perfecto siempre, derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda, perfecto siempre, derrotaremos a Satanás A nuestra Madre de la Asunción, le decimos y le pedimos que nos ayude con su gran intercesión Y nos acompaña a caminar siempre, en busca, en busca del bien y de las amos Siempre seremos, tus fieles hijos, tal es el grito, de nuestra fe Respondió Virgen, desde tu trono, yo vuestra madre, siempre seré Respondió Virgen, desde tu trono, yo vuestra madre, siempre seré Viva la Virgen, nuestra patrona, en Guatemala, viene soldad Y reina siempre, lujo ante Cristo, que no es tu pueblo, no velea Y reina siempre, lujo ante Cristo, que no es tu pueblo, no velea Música Ave María Purísima Ave María Purísima